Somos Grupo CoGranada Ahorro y Crédito, Funco Granada, Asesores en Seguros, Agencia de Turismo, CoGranada Fútbol Club, Droguería y Almacén. Crecemos para servir. Vigilada Supersolidaria inscrita a POCACOP. Bienvenidos a una emisión más de Visión Solidaria. Estamos felices que en cada uno de nuestros programas podamos traer esas historias de cooperación. Es por esto que hoy hablaremos de dos entidades que nos inspiran. Y para empezar, en Historias de Gente que Progresa, estará con nosotros Granada Estéreo. Guardando las respectivas medidas de seguridad mínimas, pues, dado la pandemia, me encuentro en estos momentos en la emisora Granada Estéreo, ¿cierto? Que es como una parte muy integrante de la Asociación para el Desarrollo Cultural del municipio de Granada. Y me encuentro en estos momentos con el director ejecutivo, ¿cierto? De dicha corporación. Tubian Giraldo Zulvaga. Tubian, ¿cómo está? Don José, bueno, también voy a aprovechar que estamos con los distanciamientos requeridos. Aquí también el TAPOCAS para poder que conversemos en este bonito programa. Así es, muchas gracias por la invitación. Un saludo para usted y para todos. Bueno, Tubian, primero que todo, es muy bueno saber con quién estamos tratando, ¿cierto? ¿Quién es Tubian Giraldo? ¿Cómo resultó usted involucrado, metido, digamos, de lleno en la asociación? Don José, pues sí, como usted lo dice, mi nombre es Tubian Giraldo, granadino. Muy, muy feliz de poder estar en mi pueblo y poder trabajar en mi pueblo y poder hacer y tratar de hacer algo por él. Toda mi familia, pues, también es de acá. Mi papá, José Lidoro, mi mamá, pues, Luz Marina. En nuestra casa, pues, somos cuatro hermanos. Bueno, nosotros, pues, en un inicio vivimos, pues, acá cerca al casco urbano, una vereda que se llama La Cristalina y nos venimos por el pueblo en el año, pues, de 1994, pero digamos que nuestro origen es un origen, pues, digamos, de campesinos como muchos de nuestro municipio. Actualmente, pues, estoy casado, tengo dos hijos, una bella familia, pues, que es el orgullo que uno tiene y la motivación. Y, bueno, don José, sí, hace ya once años estamos en la asociación tratando, pues, de sacar adelante esta bella organización que tiene el municipio de Granada, hay que decirlo que es una organización comunitaria. Y, bueno, hace parte de esas pasiones que uno tiene por el tema de la comunicación, por el tema de informar. Y ahí vamos, ahí vamos con este proceso, don José, con muchas ganas. ¿Cómo surge, entonces, la Asociación para el Desarrollo Cultural de Granada? Anteriormente, pues, no tenían una licencia, pero era un montón de gomosos y en Granada hay un montón de experiencias y anécdotas supremamente bonitas de personas que querían informar y se buscaban los equipos como fuera o algunos eran hechizos como pasaba aquí con el tema de los castaños que sabían hacer equipos. Sí, don Jaime Urrea. Don Jaime Urrea también que tuvo su emisora, el padre Adán. Bueno, eran emisoras de poco alcance, pero que tenían su valía y su importancia para Granada. Entonces, todo esto que pasa en los municipios del ministerio se va dando cuenta que había que legislar y había que sacar una ley que permitiera que las emisoras o que cada municipio tuviese un medio de comunicación propio. Sí. Y así pasó y así surgió la asociación. El ministerio de las comunicaciones expidió una ley donde le dio la posibilidad que cada municipio tuviese una emisora comunitaria, pero para eso había que cumplir unos requisitos. Y uno de los requisitos es que existiese una organización jurídica que la representara, que se denominara comunidad organizada. Entonces, digamos que la Asociación para el Desarrollo Cultural de Granada es una comunidad organizada y es representada por otras instituciones, no por personas naturales, sino por personas jurídicas. Entonces, esa asociación, por ejemplo, fue fundamental. La parroquia para gestarse, Cogranada, Creafán, la Administración Municipal, la Junta de Acción Comunal, todas se unieron, hicieron la Asamblea de Constitución y de ahí surgió legalmente la asociación. Después de haber surgido legalmente, se hizo la solicitud ante el ministerio para que Granada tuviese una emisora comunitaria y ahí fue donde surgió Granada Estéreo, que inició labores el 12 de octubre de 1998. Estaba aquí cuando eso, y me recuerdo mucho de un albeiro posada que era seminarista, y comenzó como con el primero, pero hay un momento como de quiebre en el cual llega Orlando García, un profesional, ¿cierto?, de la radio y que venía pues de la radio comunitaria y, bueno, ¿qué papel marcó Orlando aquí, hombre? Don Orlando, y por eso para saludarlo, claro, fue fundamental para darle estructura a un proyecto y a una idea y a un sueño colectivo de tener una emisora, pero que, claro, como faltaba ese conocimiento y alguien que quiere la estructura, pero al comienzo era todo muy coloquial y un programa aquí y una cosa acá. En cambio ya con Don Orlando fue fundamental porque se hizo una programación, se estructuró una programación, se empezaron a llegar al proyecto jóvenes con ganas de hablar por el micrófono y colocar una canción, de saludar a un familiar, de saludar a un amigo. Entonces, claro, Don Orlando García, el primer director de la emisora dio esa estructura inicial, nos empezó a dar conceptos de radio, nos empezó a hablar de lo que era la radio comunitaria, porque es que existen, digamos, que tres tipos de radio, que es la radio comunitaria, radio comercial y radio de interés público y cada una tiene una esencia. Entonces, la radio comunitaria tiene una esencia muy bonita y se empezó a conocer de este proceso. Don José Antonio, Don Orlando, le dio eso a la radio de gran una estructura. Empezó que este proyecto empezara a fortalecerse desde su inicio con una estructura muy importante. Y se estaban formando ya algunos directores, locutores a riesgo de que se nos quede mucho en el tintero y con el perdón, pues de todas maneras recordar a los primeros, ¿cierto? ¿Quiénes, por ejemplo? Por ejemplo, podemos recordar a Juan Carlos Barrera, Emerson Vergara, que todavía está trabajando con nosotros, pero él arrancó ahí, ¿cierto? O sea, muchas personas se iniciaron ahí. Las instituciones también fueron llegando a la programación de la emisora y poco a poco fueron llegando más personas. Juan David Noreña, bueno, fueron llegando muchas personas y muchos jóvenes han pasado por la programación y por la estructura de la emisora y que les ha generado, digamos que les ha dado muchos elementos importantes. Unos han continuado su formación profesional, otros ya se han dedicado al comercio, pero que han marcado parte de sus vidas. Ahorita con la pandemia cambiaron muchas cosas, cambiaron muchas estructuras. ¿Cómo se acomodó Granada Estéreo y pues todo lo informativo en esta pandemia? ¿Cómo hicieron? Digamos que para el sector de comunicaciones fue un reto muy grande, don José, fue un reto gigantesco y el trabajo. Y tengo que reconocer a un equipo de trabajo formidable, formidable, porque digamos que como todo se volvió tan virtual, digamos que los medios de comunicación eran los que debían estar ahí y más los comunitarios para hacer ese apoyo para las instituciones. Y por ejemplo, don José, para nosotros fue muy importante, nosotros nos volvimos casi que todos, pero la gente no podía venir a Eucaristía, no podía ir a la Semana Santa, pero sí podían asistir a ella, aunque sea virtualmente, a través del canal, a través de la emisora, a través de las redes sociales. Los niños y los jóvenes no podían asistir a las aulas, pero estaban en el micrófono de Granada Estéreo y los profesores, a través del canal Baos TV. Por ejemplo, la Casa de la Cultura, con sus procesos, con sus festivales de canción y demás. Claro, no podía asistir las personas, pero estaba el canal, estaba la emisora, estaban las redes sociales. Fue un despliegue permanente durante pandemia y seguimos permanente transmitiendo, acompañando todo lo que pasa. Entonces, digamos que todo ese tema de pandemia nos tocó, digamos que la labor y el trabajo se nos multiplicó, pero digamos que lo hacíamos con mucho cariño y con mucho amor y con mucho compromiso, porque, por ejemplo, muchas señoras nos escriben, es que no sea por ustedes, yo no podía estar en la misa o no podía informarme. Inclusive tratamos de hacer programas de entretenimiento, porque sabemos lo duro del encierro, ¿cierto? Entonces, nos la ingeniamos y a través de personas que tienen su chispa, con humor, con chistes, con trovas, tratar de que ese encierro, pues, fuese un poquito más llevadero. ¿Qué planes tienen en estos momentos ustedes? Precisamente, José Carlos, yo creo que a raíz de todo ese tema de la pandemia nos dimos cuenta de la importancia que tienen los medios de comunicación comunitarios para Granada. Y digamos que cuando se habla de comunitarios, amigos, ese tema de comunitarios, de la comunidad, que pueden participar, que pueden opinar, nos dimos cuenta, José Carlos, que hay que seguir proyectando fuertemente la emisora, el canal, las redes sociales, porque se convierte en un, como usted lo decía, en ese punto para que no nos desvinculemos de Granada. Mire que ahora es muy recurrente, a través de todas las transmisiones que se hacen a través de internet, de nuestros medios de comunicación, que nos escriban que un granadino que está en México, un granadino que está en Londres, un granadino en Israel. Es increíble de los lugares de la China que nos escriben. Entonces, digamos que eso nos pone en un reto enorme de hacer más y mejores programas, de pensar en que hay que hacer productos más elaborados, de contar más lo que somos, de generar más contenido propio. Y ahí eso le estamos apuntando, José, tratar de que cada uno de los programas que estamos haciendo, fortalecerlos y los que se creen sean con una, que sean programas de muy buena estructura, de muy buena calidad, porque afortunadamente hay una audiencia que necesita ese contenido. A la gente le encanta mucho, José, escuchar de Granada, escuchar de esas historias de Granada, como se lo ha hecho a través de sus libros Granada Paisa. A Granada y lo hemos visto a través de los programas que hace Mario. Le encanta escuchar su historia, sus personajes, sus anécdotas. Y hay que apuntarle a eso. Es que es lo bonito, porque es que yo creo que una emisora comunitaria no puede ponerse a competir con una comercial, ¿cierto? Totalmente. La comercial tiene una estructura distinta, no vamos a decir ni mejor ni peor, ¿cierto? Sino simplemente distinta. Y qué bueno que no pierdan una filosofía, una directriz como es, por ejemplo, pues hombre, a pesar de que tenemos que producir excedentes o ganancias o en fin, pues no salimos de lo comunitario. Y lo comunitario para nosotros y para la emisora y para todo, para la asociación, pues es Granada. Totalmente. Cierto. Durian, de todas maneras, hombre, hay mucho que hablar con usted, pero el tiempo, ¿no? Muchísimas gracias, hombre, por aceptar esta invitación de Visión Solidaria. No, a usted, don José, muchas gracias y a todo el equipo de Visión Solidaria y de la cooperativa Co-Granada. Siempre es muy triste despedirnos, pero contigo queremos seguir conectados, así que te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos el próximo sábado con más historias con Visión Solidaria.